Hey que tal amigos de youtube bueno pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión les vengo a traer el inicio y no sé si al final o si quieran que continúe esta serie pero va a ser una como un tipo curso para aprender a editar imágenes a nivel un poco básico intermedio bueno la herramienta que voy a usar no va a ser photoshop ni nada de eso va a ser paint esta versión de paint es un poco actualizada o más actualizada que la que trae windows por defecto este ya que nos permite trabajar con capas con objetos con este ajustes de la matriz del contraste el brillo entre otros ok para ésta este primer vídeo en esta primera clase lo que voy a trabajar va a ser los formatos de imágenes al igual que las capas ok pues bueno voy a guardar esto para cuidar los tipos de de imagen que tenemos ok tenemos la imagen png que lo que sin bueno no sé si es lo que significa pero como yo lo entiendo es que es png porque trae transparencia ok png nos permite usar transparencia y transparencia es como no sé que tengamos aquí un cuadrado y lo demás varias va a ser transparente para eso vamos a hacer esto lo quitamos cuando una imagen es transparente trae estos cuadritos como vemos aquí estos que son pues estos que tenemos aquí son cuadros porque bueno son los cuadros todo esto que tiene cuadritos es transparente y lo que no tienen cuadros es pues una imagen sólida ok si en este momento lo guardamos como una imagen png lo voy a poner en el escritorio ok le voy a guardar aquí le voy a dar a aceptar se nos va a guardar como una imagen png con transparencia ok como lo ven la imagen abarca de aquí para todo esto todo esto transparente y lo que nada más se ve es el cuadro blanco que tenemos en el pues aquí como lo vemos en el editor si lo movemos vemos que sigue siendo transparente si lo abrimos nada más nos va a aparecer el cuadro y ya ok este es en cuanto al formato png ok vamos a ver tendremos más formatos como es el jpeg que este abarca jpeg 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 jfif y exit ok voy a ponerlo con este voy a guardar con este formato y bueno lo que nos permite este formato es tener me parece que la mayor cantidad de colores pero no nos permite tener transparencia así que si la guardo con este formato todos estos cuadritos blancos bueno estos tres para estos cuadritos se van a se van a cambiar por un color blanco la imagen va a ser toda blanca con un cuadro negro ok vamos a ponerle no se prueba en prueba y lo voy a guardar para que ustedes vean que efectivamente tengo razón aquí nos da una vista previa de cómo se va a ver como les digo todo esto es blanco y nada más va a pintar el cuadro de negro voy a aceptar vamos al escritorio y aquí tenemos el prueba que como les digo es el cuadro blanco no vamos a ver el cuadro negro ese es el formato jpeg jpeg bueno todos los que les dije anteriormente ok ahora nos quedan otro formato que son con los que yo más trabajo que es el gif el png y el jpeg los demás pues no se ocupan más que para otras tareas en específico pero en este curso no voy a trabajar de estas tres png jpeg y el gif el gif nos permite tener animaciones ok pero en este en este editor de imágenes no nos permite bueno a lo que sé no me permite hacer animaciones por lo que éste no se va a ocupar sólo voy a ocupar png y jpeg recuerden png nos permite tener transparencia la transparencia se representa en las imágenes como esto este fondo cuadriculado y el jpeg nos permite tener más colores en la imagen ok voy a guardar como png y bueno ya teniendo esto sobre los formatos tenían bueno ya teníamos en clave vamos a ver los que son las capas ok ya que una imagen o un este un diseño puede trabajarse por capas ok aquí tenemos las el la ventanita de capas vemos que nada más tenemos una que es esta que dice fondo si yo despalameo está este cuadrito vemos que el fondo pues se vuelve transparente ya que el fondo no está habilitado ok esto es una capa podríamos verlo en la vida real como si tuviéramos una hoja de acetato bueno tuviéramos hecho un dibujo en papel en el cual pues tenemos ya plasmado nos lo imagino ser con lápiz o con pluma y nosotros le añadimos una capa de acetato arriba y pintamos sobre ella esto no se verá reflejado en nuestro dibujo originalmente sino en la capa del acetato ok vamos a hacer una prueba aquí vamos a poner todo esto aquí aquí ok ya está vamos a poner que este es mi dibujo no vamos a ponerle aquí a un texto aquí vamos a ponerle jorge romero ok lo voy a crecer vamos a mover esto para acá vamos a reducirle el tamaño ahí está ok supongamos que este es mi dibujo y en la vida real ya lo imprimí y este es mi boceto mi diseño no pero ahora le quiero hacer modificaciones pero no quiero alterar todo esto que ya hice por lo que yo puedo añadir una nueva capa como si en la vida real añadiera una capa de plástico y lo pusieran encima de mi dibujo y este no va a afectar a este sino va a afectar a la capa superior ok no sé si me estoy dando a entender pero así se trabaja más o menos con las imágenes pongamos que tenemos ya la capa fondo y le añado un acetato pues hace como una capa ahora si yo no sé quiero hacerle un diseño de colores por ejemplo un morado con un tamaño así y y hago todo esto y digo no ching ya la cagué o ya ya la regué ya no ya no lo voy a poder evitar pues no porque como esto lo trabajamos en una capa si borramos o si intentamos borrar esto no se va a borrar lo mejor que romero no se va a borrar porque está en una capa de abajo ok o sea nada nos va a borrar lo que está en esta capa que lo que está en esta capa es lo que dibujamos de morado como vemos esto si se puede borrar y no afecta al dibujo de abajo ok no no borra nada ni altera nada simplemente altera la capa en la que se está trabajando ahora si nosotros estamos en la capa 2 y queremos borrar algo de la capa de abajo le vamos a dar un clic aquí en la capa de abajo y supongamos que queremos borrar la r vamos a darle aquí borramos la r pero ahora si yo quiero borrar lo morado no me lo va a permitir se va a borrar todo lo blanco que está está en esta capa porque porque está en una baja en una capa que no le pertenece al morado si nosotros quisiéramos unir estas dos capas tendríamos que apuntarlas que sería con la herramienta de vamos a la capa de arriba y le damos aquí en la que dice combinar capas hacia abajo ya cuando las combinemos si nosotros le damos a borrar aquí se van a borrar ambos el color morado y la letra o hoy vamos a ver y como ven pues se borran ambos se guarda tanto el color morado como el color blanco esto porque porque como les recuerdo ya uní las dos capas como si éste ya se hubiera fusionado con el dibujo anterior vamos a darle control z para hacer esto y bueno pero ahora supongamos que quiero hacer un dibujo que esté entre lo morado y el de jorge romero ok entonces tenemos que poner una capa intermedia entre estas dos porque porque si lo ponemos arriba de la capa 2 va a pintar arriba del morado vemos que aquí pincel y bueno si lo ponemos arriba de la capa 2 y le pinto se va a pintar arriba del morado como ven aquí está está tachando todo el morado pero en cambio si yo lo pinto en una capa intermedia entre el fondo y la capa 2 pues se va a pintar abajo de la de lo que está de color morado aquí como ven se está pintando abajo del color morado sin afectar el el pues el color morado ok en cambio si yo pinto sobre las letras pues sí que se va a mover bueno no sé si me estoy dando a entender con esto de las capas pero así es más o menos cómo funciona pues creo que hasta aquí quedaría este vídeo en siguientes vídeos enseñarles cómo quitar el fondo de una imagen por ejemplo de esta que dice jorge romero jorge homero y quitarle todo el color blanco para poderlo trabajar como una capa y hacer un diseño pues más como profesional o algo así una más intermedia no recuerden que las capas pues se trabajan así como si fueran hojas de acetato en la vida real tú pones una y este podría ser tu dibujo inicial le pones una hoja de acetato y pintas con color amarillo ok tu dibujo original no se va a ver afectado a menos de que tú los fusiones estos dos luego de la capa amarilla ponemos otra capa de acetato y pintamos con color morado este color morado no va a afectar a la capa de la capa 3 ni a tu dibujo original a menos de que los fusiones y podemos así añadir y añadir muchas capas este dependiendo de lo que estés trabajando yo he llegado a trabajar desde 20 capas hasta 30 para hacer diseños un poco más complicados pero bueno pues esto ya va así se si se trabaja bien pues que esta es esta serie se los iré trayendo más este ámbito ok y bueno recuerden que en este es en este curso voy a trabajar nada más tres tipos de archivos o tres tipos de imágenes que es el png jpg y el y el png nos permite trabajar con transparencia la transparencia en las imágenes se ve representada como un fondo cuadriculado este bueno entre colores y gris y blancos ok el jpg nos permite trabajar con una gama de colores más reales a lo que me acuerdo y el gif nos permite hacer bueno trabajar con animaciones pero como les digo en este programa no nos deja trabajar con animaciones así que nada más serán los dos principales el jpg y el png y bueno pues hasta aquí ha sido el vídeo del día de hoy recuerden que si les gustó o les está gustando esta serie puedo continuar la todo dependerá del ánimo o de cómo reaccionan ustedes hacia esta serie ok pues bueno mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo vídeo cada semana adiós chau